El enjambre sísmico inició el viernes a las 4.49 de la tarde, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A la fecha se han registrado 36 sismos, sin embargo, ninguno ha sido sentido por la población en la zona epicentral, ubicada en el lago de Ilopango. Las magnitudes han oscilado entre 2.1 y 2.4 magnitudes rísteres y las profundidades andan entre 4 y 6.4 kilómetros. Según el sismólogo Marlon Bolaños, esta actividad se origina por las fallas geológicas de la zona epicentral, por lo que han mantenido un constante monitoreo de la situación. El monitoreo se mantiene constante, siempre las 24 horas y en caso suceda algo o ocurra algo, porque no se puede predecir un sismo, se informa oportunamente. Al parecer esta es una actividad sísmica normal porque históricamente se han registrado enjambres en el lugar, al igual que en los alrededores de la cadena volcánica del país. Edgar García, Noticiero El Salvador.